Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar probando unas cuantas cositas de unas cuantas novedades de Kiko. Así que si queréis ver qué cosas son y qué tal funcionan, no os vayáis, que empezamos. A ver, no engaño a nadie si os digo que Kiko es una de mis marcas favoritas, favoritísimas de la vida. Ya sé que tiene cosas que no me gustan, pero se lo perdono y siempre lo acabo perdonando. A Kiko se lo perdono prácticamente todo y siempre acabo picando. Sobre todo me encanta cuando saca colecciones, pero todos sabemos que Kiko no solo saca colecciones de novedades. También de vez en cuando nos saca alguna novedad de lineal fijo. Y eso es lo que vamos a estar probando hoy aquí. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo primero que me traje para casa fue esta crema de aquí, que se llama Smart Urban Shield Cream. Y tiene factor de protección 50. Esta ya me la he puesto porque quería que se absorbiera y quería ver qué tan rápido se absorbe. Me da la sensación de que muy, muy, muy rápido no se absorbe, ¿vale? Pero los protectores solares ya sabemos que cuestan un poquito más de absorber. La crema está enriquecida con glicerina, que es súper, súper mega hidratante, con vitamina E y contiene alatoína. Dice que contiene una protección solar muy alta. Es SPF 50 Plus, es de las más altas y que se puede utilizar como si fuera un primer, ¿vale? O sea que a lo mejor pues tampoco tenemos que esperar que se absorba del todo. Yo ya la llevo puesta, ya os diré si me ayuda o no me ayuda. Bueno, de hecho, si no sale más a relucir la mancha, déjeme ayuda. ¿Vale? Esta es una de las cosas que me traje para casa. Todos los precios, como siempre, os van a estar saliendo. Aunque siempre que me veis así con la cara limpia, quiere decir que vamos a probar base. No vamos a probar base, ¿vale? Lo que pasa es que me encontré con esto de aquí, que es un corrector. En este caso es un precorrector. Tiene 3,5 mililitros y es para corregir tonalidades, ¿vale? El mío lo traje en un tono así como naranja. Ahora lo voy a enseñar, espera que lo abra. Y lo cogí para probarlo como precorrector, aparte de la ojera, en las manchas. Porque como últimamente las bases que utilizo son con un poquito menos de cobertura. Cuando lo pueda abrir, os lo enseñaré. Las manchas salen a relucir enseguida. Entonces, me cogí este precorrector de aquí, que como podéis ver, pues el tono es muy naranjita. Para eso contrarrestar lo que es la zona oscura de las manchas y de la ojera. ¿Veis? Es un tono así como muy naranja. Me dio la sensación de que podía estar muy bien incluso para la ojera. Ya sabéis que yo no me suelo poner mucha cosa ahí en la ojera porque no me gusta poner mucho producto. Pero al extender, me dio la sensación de que no me marcaba absolutamente nada lo que son los poros y las arruguitas de la mano. Y pensé, pues igual hemos encontrado el precorrector que te va a ayudar. Es un corrector, hay muchos tonos, ¿vale? Y luego hay tono de corrector y hay el precorrector. Dice que es un corrector que es de cobertura media y que es muy ligero, que no te va a cargar la zona. Que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya sabéis que yo, en cuanto a la ojera, tengo bastantes problemas con esa zona para poner el producto. Voy a acercaros un poquito. Iba a empezar ya, pero voy a acercaros un poquito para que lo veáis un poco más de cerca y lo veáis ahí. Como si estuvierais conmigo. Vale, ahora ya estáis ahí, cerquita, cerquita. Y vamos a ver. Voy a colocar lo que es el precorrector en poquita cantidad aquí de la zona que es como más conflictiva para mí. Que es ahí y ahí. Y además lo voy a colocar también en la mancha. Que es esta de aquí y esta de aquí. Y vamos a ver qué tal. Voy a difuminarlo con la mano. Vale, y sí que es cierto que es súper mega ligero. Mirad, me acerco un poco más para que lo veáis. Todavía no he acabado de tapar del todo. Pero bueno, ahora pondremos el corrector y veremos cuál es el efecto. Pero es que cero metido en líneas. Cero, o sea, me gusta. Y como me gusta, me iré a buscar tono corrector. Ahí lo dejo. Vale, para corregir lo que voy a utilizar ahora es este de aquí, que es el de Charmin Escape. Para que sea todo pues de Kiko. Y es de Kiko, es el que más me gusta de todo. Sí, voy a colocar un poquito aquí. He dicho para corregir y para corregir lo que estamos poniendo es el precorrector. Pero bueno, vamos a ver. Si no sale lo que es el tono naranja hacia afuera. Porque este corrector es muy ligero. Y me da un poco de miedo que lo que es el naranja salga a relucir también. Así que vamos a ver. Vale, sí que es cierto que a lo mejor necesitaría un poco más del corrector de producto para que el naranja no se viera absolutamente nada. Porque ahora no lo sé. Tengo que... Esperad, me voy a poner la base y ahora acabaré de ver. Porque con este naranja de aquí me da la sensación y el de la nariz que estoy viendo naranja y lo que estoy viendo es el del rostro. Voy a ponerme la base y voy a utilizar la Instra Monstruize. Que alguien de vosotros me preguntó cuál era mi base favorita de Kiko y en estos momentos la base que más me gusta de Kiko es esta de aquí. Como ya os he dicho es la Insta Monstrui, como leche se diga. Y la mía es en el tono 4.5G. Voy a ponérmela y vamos a acabar de cubrir todo lo naranja y después veré si necesito más corrector o no. Vale, a ver, el naranja ahora mismo no lo veo pero sí que veo lo que viene siendo la mancha. Sigo viéndola ahí. Y la ojera la sigo viendo bastante oscura. Tengo que seguir jugando. He puesto poco producto porque no me quería pasar y tengo que seguir jugando así de primeras. El tono es muy naranja que no es un tono peach así melocotoncito. No, no, en naranja, naranja. Voy a poner un poquito más de corrector y poniendo la cantidad que he puesto a mí del todo tampoco me ha ayudado. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir que es el precorrector de la vida. Voy a seguir probando y ya os haré alguna actualización, no sé, en favoritos o en decepciones o en productos terminados o donde sea, ¿vale? Pero de inicio, bueno. Sí que es cierto que no marca ninguna línea pero yo sigo viendo la mancha. Vale, vamos a seguir. De la línea Ultimate, que es un lineal fijo que tiene la marca, han sacado una colección que es así como muy glow, ¿vale? Que de hecho se llama Glow and Fresh. Y yo tengo lo que es el bronceador, ¿vale? Y lo tengo en el tono 103, que hay como 6 bronceadores. 3 que son radiantes y 3 que son totalmente mates. Yo esta vez me he ido a por el radiante. Ya sabéis que yo los bronceadores siempre mates. Pero le metí el dedo y me pareció precioso, pero precioso este tono de aquí. Me gustó muchísimo, no me pareció que era excesivamente luminoso. Y dije, buah, me encanta. Pero os voy a hacer el swatch que es lo que yo vi. Y le vi un tono y un luminoso tan bonito es este de aquí que esto es el precorrector, ¿vale? No lo sé, me gustó muchísimo, muchísimo. Y dije, va, pues me lo voy a llevar el radiante y a ver qué tal. Como siempre la marca que es una textura ultra ligera, que puedes modular, que se integra perfectamente con la piel. Bueno, lo que te suele decir de todos sus bronceadores. Sí que es cierto que a todos les dice lo mismo. Pero sí que es cierto que a todos es que son muy guays los productos de rostro de Kiko. Vale, voy a estar poniéndomelo y, guau, es bastante pigmentado. Así como otras veces siempre digo que los bronceadores de Kiko se me quedan cortos, este es bastante, bastante pigmentado. Y mirad, guau, es precioso. Es muy bonito, muy bonito. Y sí que es cierto que lo he difuminado y se ha perdido un poco la intensidad. O sea que es como más difícil pasarse, cosa que está bien. Mirad, qué bonito. Y el luminoso no es un luminoso que digas, menudo truño. Es un luminoso bonito, que me encanta. Lo siguiente que hay de esta colección es un iluminador, que es el Ultimate Glow Highlighter. Yo lo tengo en el tono 01, que es el tono Champagne. Vale, y mira, estuve dudando, estuve dudando si traérmelo o no traérmelo. Porque me dio la sensación de que tenía bastante partícula. Y que no iluminaba como a mí me hubiera gustado que iluminara. Vale, ya sabéis cómo soy yo con los iluminadores. Que yo quiero potencia, potencia. Es este de aquí, es que es precioso. Tú lo ves y dices, guau, qué bonito. Pero cuando lo swatcheas, que ahora mismo os lo voy a swatchear ahí bien. Pero después, no sé, me faltaba algo, me faltaba algo. Pero es bonito. Mirad, deja un efecto mojado precioso. Dice que la textura es una textura ultrasensorial. Que es hiper difuminable. Que no te habla de una pigmentación o de un brillo excesivo. Sino simplemente que lo puedes difuminar muy bien. Y que te deja un efecto, un acabado como efecto mojado en la piel. Y digo, va, me lo voy a traer. Me lo voy a traer porque yo no me puedo ir de Kiko. Probame una colección sin probar el iluminador. Es que no, es que no. Porque estaría yo ahora aquí en casa con el come, come. Ya lo sabéis. Así que vamos a estar probando el iluminador. Y vamos a ver qué tal. Es tan bonito. Vamos a ver si no la liamos. Es precioso. No estoy nada arrepentida. Es precioso. Me encanta. O sea, estoy enamorada de estos dos productos. Es precioso. No es excesivamente luminoso. O sea, que las que no os guste brillar con luz propia, como a mí, pues os gustará. Pero he dejado un efecto muy, muy, muy bonito en la piel. La pena, como digo siempre, son las luces y la cámara que no os esté mostrando la realidad como lo veo yo. Pero deja un efecto mojado precioso en la piel. Vale, lo siguiente que voy a enseñaros es el colorete. Y el colorete es el culpable de que yo haya hecho esta compra en Kiko porque lo vi en Instagram y dije yo, ¿cómo se me ha escapado esto? Y dije, pues me voy a ir a verlo porque me apetece un montón. No es otro que este de aquí. Es un colorete en formato gel. Hay tres tonos y yo tengo el tono 02. Dice que se seca bastante rápido. O sea, que lo que voy a hacer es aplicar primero un rostro del lado. Un lado del rostro y después el otro para poder trabajarlo y que no se me vaya un poquito de lo que vienen siendo las manos. Voy a enseñaros primero el colorete. El mío es el tono 02, como ya os he dicho, que es el tono Malva, Mabue. Es este de aquí, mirad. ¡Buf! Dios. Yo cuando le metí el dedo, el 03 es súper megapotente. No descarto hacerme con él. Tengo que ver qué tal me queda en la mejilla. La he liado pardísima y he sellado la base. Espero que no se haga una pasta porque he puesto polvo. Y ya sabemos que no se puede poner polvo antes de estos productos. Pero, y lo vamos, lo vamos a probar sí o sí. Mirad, aquí lo he difuminado ya y aquí lo veis sin difuminar. Es tan bonito. Lo encuentro precioso, precioso. No descarto hacerme con los otros dos tonos, así en unas rebajitas. Pero no ahora, porque está a puntito de salir la colección de verano. Vamos a ver. En este caso, yo lo que haría... ¿Cómo lo hago? Vale, voy a coger una brocha y lo voy a coger directamente de la tapita esta de aquí. Miedo. Es que me da un poco de miedito. Vamos a ver. Es súper... ¡Hola! Es muy brillante. No, 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 no. Espera un momento. One moment. Necesito una esponja. Ahora vuelvo. Uy, ya estoy aquí. A ver, lo he difuminado un poco fuera de cámara. Es porque es que no me daba tiempo de mojar la esponja. Ven y lo he hecho en el baño. Porque se me estaba secando y esto iba a ser... Tiene un acabado así como si fuera metalizado. Es como muy raro, mirad. ¿Veis? Me estaba... No sé qué deciros. Se ha secado un poco demasiado a lo mejor. Porque el hecho de ir a mojar la esponja y mojarla, no he podido trabajarlo suficientemente rápido. Y me ha dejado un aspecto ahí como raro. Voy a probar en la otra mejilla. Y voy a ponerlo primero así con la brocha. Que con la brocha ya os digo que no me gusta. ¿Vale? Y me voy a ir con la esponja enseguida para difuminarlo. Y así vemos exactamente el qué. Porque en el otro lado pues casi que no me ha dado tiempo de difuminarlo lo suficientemente rápido. Y es muy bonito. Muy bonito. Ahora, si con este poquito del 2 que era el menos potente, deja esta súper mega pigmentación. No quiero ni contaros el 3 que era too much. En el swatch, cómo debe quedar. Mirad, qué preciosa la mejilla. Y estando allí también vi estas sombras nuevas. Que es de otra colección que han sacado. Que es así también como en efecto mousse. No sé, es una textura súper extraña. Que dice que son unas sombras que son muy pigmentadas, muy opacas. Y que te haces un look en un pispás. Hay 8 tonos. Creo que eran, no, 11 tonos. 11. Y yo le pregunté a la chica. ¿Estas se quedan en lineal? Porque por el packaging, por el envase. Da la sensación de que se tengan que quedar en lineal. Porque son como las sombras de siempre que tienen ellos allí en tarrito. Ella me dijo que seguramente sí. Pero que no estaba segura de si se iban a quedar todos los tonos o no. Y yo dije, a ver, que se queden. Porque me han gustado. Y ahora voy a tener que correr a quedarme los 11 tonos. Y ya sabéis que Kiko barato no es. Pero bueno, en unas rebajas me traeré unos cuantos más. Yo me traje el tono 03, 07 y 08. Y ahora os voy a hacer los swatches de los 3 para que flipéis conmigo. A ver, ya sabemos, como os digo, que Kiko no es una marca barata. Pero este producto, por ejemplo, que vale 8,99 euros, tampoco lo encuentro excesivamente caro. A ver, las sombras, por ejemplo, de Corazona. Las sombras líquidas que han sacado. Corazona es una marca súper mega low cost. Ya lo sabemos todos. Y las sombras líquidas que han sacado valen 7,99 euros. Ocho euros. O sea que, si te pones a comparar. A ver, yo he visto swatches y vídeos de esas sombras. Y veo el de estas y digo, bueno, perdona, me quedo con estas. Estas valen 9, las otras valen 8, es un euro más. Y mirad, este es el tono 03. Voy a enseñaros las tres para que flipéis. Espera que la destapo. ¿Vale? Es así y es como si fuera una textura en mousse. Y es que da hasta miedito meter el dedo. Es que, mirad. Yo cuando las toqué y swatché. Este tono 03 es precioso. Pero es que ahora vais a ver, mirad. Madre mía. Vale, este es el tono 07. Y mirad, es como un tono duocromado. Que es así como lila, pero tira el duocromo vacía, verde. No sé, mirad ahí. Es tan bonito, lo encuentro tan precioso, de verdad. Tiene también como algo dorado, no sé. Mirad, es que es alucinante. Este es el tono 07. Y ahora os voy a enseñar, mirad mi cara. El tono 08. Que es un tono como grisáceo. Es que no sé cómo describiroslo. Pero es que además lleva puntitas de purpurina que hacen que reluzca mogollón. Ya sabéis que a mí la purpurina no me va. Pero yo cuando vi esto dije, ¿me estás vacilando? O sea, perdóname. Yo 8,90 euros. 9 euros. No lo veo tan caro. Esto es súper mega cubriente. ¿Veis? Es así como voy a tocarlo para que lo veáis. Es como si fuera una mousse. No sé. Es genial. Es genial. No sé cómo tengo que ponerme esto. No sé cómo lo tengo que trabajar. No sé qué tengo que hacer. Pero lo vamos a probar. Y el que voy a estar probando es el lila. Tenemos que probar el lila porque este lila es espectacular. Voy a coger una brochita de lengua de gato. Y lo voy a estar probando con la brocha a ver qué tal funciona. Porque hay que probar primero con brocha. A ver. Creo que me gusta un poco más con el dedo. Bueno, por lo menos en el swatch. Con la brocha me da la sensación de que le falta un poco de potencia, ¿vale? Pero vamos a ver. Le voy a colocar el dedo. Lo que pasa es que con el dedo dejas mucho pigmento. Y lo que no quiero es que se apelmace y que cuartee, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto es una textura que yo jamás he probado en el ojo. ¡Qué bonita es! Por favor. O sea, las quiero todas. Voy a difuminarla. Voy a coger un pincel de difuminar y voy a difuminarla a ver qué tal se trabaja. Con un pincel así como sueltecito, más sueltecito. Y la paso para eliminar bordes. A ver si lo podemos difuminar bien. ¡Qué bonita! Vale, me acabo de enamorar del color. Me acabo de enamorar de la textura. Me acabo de enamorar cómo se trabaja. Y me acabo de enamorar de todo. O sea, que son 11 sombras, 11 tonos. Y creo que me iré haciendo con todos. O sea... ¡Pfff! Los quiero. O sea, los quiero. Ahora a ver lo que dura en el ojo. También te lo digo. Pero de momento voy a hacer una cosa. Voy a coger la brochita con la que he puesto antes el pigmento de inicio. Y voy a intentar maquillar lo que es el párpado inferior. Bien pegadito a lo que es a línea de pestañas. Y bajándolo un poquito. A ver qué tal. O sea... Tenéis... Las necesitáis en vuestra vida. Pero lo digo, pero ya. Las necesitáis en vuestra vida. Vale. Ahora yo, por ejemplo, lo que haría es coger un long lasting. Porque yo, desde que he descubierto que las long lasting se pueden poner en la línea de agua, soy extremadamente feliz. Porque tienes una sombra que la puedes hacer servir como sombra. Y que además puedes hacerla servir para maquillar la línea del agua. O sea que tienes mogollón de tonalidades. En este caso es el tono 57. Que es un tono verde turquesa buenísimo. Que ya sabéis que los verdes quedan muy bien con los lilas. Y lo que haría... A ver. Que es que con una mano no sé si voy a poder hacer lo que quiero hacer y que quede bien. Es maquillar la línea del agua en verde. Y difuminarlo un poquito... Mirad. A ver. Perdonadme, eh. Pero es que estoy alucinando. Vale, mirad. Me acerco para que lo veáis bien. Es increíble. Voy a hacerme delineado fuera de cámaras. Y vuelvo para probar la última cosa que tenemos que probar. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Al final he decidido hacerme lo que es el delineado también con la Long Lasting en verde. Para que dar un poco de contraste. Y jugar un poquito así con los diferentes productos de Kiko. Y lo último que tenemos para probar es una máscara de pestañas. No me la iba a traer. Todos sabéis lo que pienso hoy de las máscaras de pestañas de Kiko. Debe ser de los únicos productos que es que no me acaban de convencer. No encuentro ninguno que me guste. Pero la chica cuando yo estaba apagando me dice. Tienes que probar la máscara de pestañas de la Green Me. Porque es espectacular. Ella me dijo que era una de sus máscaras de pestañas favoritas de la vida. Porque te dejaba un aspecto muy natural. No sé hasta qué punto me gusta eso. Ya sabéis que yo soy más de pestañón. Pero que te daba muchísimo volumen y muchísima curvatura. Y que además estaba enriquecida con manteca de carité orgánica. O sea que tenía pues eso, tratamiento. Y yo dije bueno a ver no me la vendas. Porque cuesta poco venderme cosas a mí. Y le dije bueno échala, voy a probarla. Porque yo se lo dije. Es que las máscaras de pestañas de Kiko. Y me dice ya, ya te entiendo. Tienes que darle una oportunidad a esta. Digo bueno pues no me lo diga otra vez. Échala a la cesta. Y me la traje conmigo. Para probarla. Vamos a ver si no tengo que echarle maldiciones a esta mujer. El cepillo es así como muy gordo y de silicona. Últimamente los cepillos estos están en casi todas las máscaras de pestañas. Y la verdad es que este tipo de cepillo. Yo decía que no me gustaba y me deja pestañón. La máscara de pestañas la abrí ayer. O sea que tampoco es el tiempo que lleva abierta. Ya sabéis que las máscaras de pestañas. Mientras más tiempo lleva abierta. Más bonitas quedan. Porque se espesa un poquito lo que es la fórmula. Vale, tengo que decir que volumen bastante. A ver, mirad. Esto es con una sola capa de máscara y de volumen me ha gustado. Longitud me falta un poquito y corvatura también bastante bien. Vamos a ver. Voy a pasar a poner una segunda capa a ver qué tal. Vale, tengo que decir que no está mal. Al fin he conseguido una máscara de pestañas de Keko que día bueno, pues no me disgusta. Me gusta, me gusta mirar. Segunda capa deja bastante pestañón. Aquí es con una en este ojo y aquí es con dos. Me gusta. Es un poco cara. Pero ya sabéis que de vez en cuando Keko pone las máscaras de pestañas a 3,99€. Entonces es cuando hay que aprovechar para comprarlas. Y tengo que deciros que me gusta. Lo que no me ha gustado es el cepillo súper grueso y para maquillarme las pestañas de abajo, pues me he manchado para variar un poquito. Vale, ahora ya sí, bueno, deciros el labial de los Ultimate, estos de los Unlimited Double Touch y en el tono 123. Y ahora ya lo que queda es haceros las poses ridículas de rigor. Vale, a ver, son las 10 menos 20 de la noche. No quería grabar este clip porque al final no era para ver ninguna base ni nada. Pero ahora me iba a desmaquillar para ducharme y he flipado. Y quiero que lo veáis, ¿vale? No os he dicho la hora a la que me había maquillado, pero eran más o menos sobre las 12 del mediodía. O sea que llevo maquillada 9 horas y media, 9 horas 40 minutos, más o menos, ¿vale? Y mirad las sombras. O sea, yo me he quedado muerta. Es la primera vez que creo que me duran tantísimo unas sombras en el párpado. Así que ya te digo que ahora sí, que sí, que las quiero todas. Y ahora ya sí, os dejo con la despedida que ya va siendo hora. Vale, ha llegado el momento de hablar de los productos utilizados y de daros una opinión así un poquito por encima porque son como unas primeras impresiones. Y como siempre lo voy a hacer en orden de aplicación y para ello voy a empezar por la crema esta, la protección solar. Es un producto de tratamiento por lo que no os puedo dar una opinión totalmente fundada todavía porque la verdad es que no la tengo. Sí que me ha dado la sensación de que tardaba un poquito en absorberse. Ellos dicen que es de absorción rápida y yo te digo que no tanto. Pero como que dicen que se puede utilizar a modo de primer, entiendo que no tienes que dejar que se absorba del todo para poder empezar a maquillarte. No puedo deciros más que eso porque es un producto de tratamiento. Ya sabéis que los productos de tratamiento pues como que tampoco puedes dar una opinión así como ya cuando los empiezas a probar. Así que os estaré actualizando pues eso o cuando lo termine o no sé, ya veremos. Pero os estaré actualizando. Así que ahí lo dejo. Voy a pasar a los productos de rostro y tengo que hablaros del bronceador que me ha encantado, me ha flipado de verdad. Yo pensaba, ya verás tú que te coges un bronceador luminoso y no te va a gustar nada porque tú eres de bronceadores mate. Pero es que no queda un luminoso demasiado too much. Queda un luminoso súper bonito en la piel. Es súper difuminable, modulable. Por fin han hecho tonos que se vean en más pieles porque de hecho este se me ve súper bien en la piel. Es el tono 103 y si lo hubiera modulado podría haberle dado un poquito más de intensidad. Normalmente los bronceadores de Kiko dices es que os quedáis un pelín cortos en cuanto a tonos. Pero este no es el caso. Y os digo que es precioso. Queda súper bonito en la piel y ya sabéis cómo se trabajan los productos de Kiko de rostro que son impresionantes y no fallan prácticamente nunca. Son muy, muy bonitos. Lo siguiente que hemos estado utilizando ha sido el iluminador. No es un iluminador que quede súper mega potente que diga, hola, me vende desde el satélite espacial. No. ¿Vale? Pero sí que es cierto que te da una luz muy, muy, muy bonita y parece que sea una luz que te sale desde dentro. Así como efecto mojado. O sea que como natural, natural, como si brillaras con luz propia. Que no te hubieras puesto nada externo. ¿Vale? O sea que es muy bonito y a la que nos gustan los iluminadores demasiado potentes, este os va a gustar. O sea, no es excesivamente barato, ya lo sabemos, pero bueno, cuando nos esperamos a alguna oferta o algo así de Kiko, pues está muy bien y el iluminador es precioso. Una de las cosas que tengo ahí en duda y más es por el acabado que por otra cosa porque tiene un acabado como metalizado es el colorete. Yo cuando lo he puesto con la brocha he dicho, madre de Dios, a ver cómo arreglo esto. Pero después he cogido la esponja y con la esponja lo he difuminado, con la esponja húmeda y se ha integrado súper bien en la piel. Y ha quedado como un acabado metalizado, pero no lo robot. Me ha gustado mucho, pero no sé si me quedaré los otros dos. Ya lo iréis viendo en función de que lo vaya utilizando, a lo mejor cuando me ponga más morenita, porque este tono es el tono 2 y es el que más había en el medio en cuanto a pigmentación, en cuanto a potencia. El tono 3 es too much del todo y el tono 1 me parecía que se me iba a quedar un poquito clarito, que es el tono más peach. Pero igual, el tono 1 ahora me hubiera gustado más y cuando me ponga un poco morenita, este tono 0-2 va a quedar espectacular. Pero ya os digo, me da la sensación de que queda súper metálico, pero a la hora que le pasas la esponja y lo integras con el resto de productos y lo integras con la piel, queda un acabado metálico, luminoso, precioso, no sé, es como muy raro. Es como muy raro, esa es la definición del colorete, es como muy raro. Me he saltado una cosa, me he saltado el precorrector, imagínate tú lo que me ha gustado a mí el precorrector. De inicio tengo que deciros que para mí es un... Si no tienes demasiadas ojeras, pues te las precorrige. A mí se me ha quedado un pelín corto y mira que el naranja es naranja. Debe ser que como la cobertura es una cobertura media tirando a ligera o ligera tirando a media, ha dejado ver un poquito más lo que es la negruzquera. Sí que me lo ha disimulado un poquito, pero no es un correr y ir a comprarlo si tenéis una ojera como la mía. Yo de hecho sí que me ha gustado mucho que no se me metiera absolutamente nada en líneas, o sea que para difuminarlas un poquito sí, pero no me las acaba de quitar del todo, que me lo había dejado. Pasamos a las sombras. Las sombras, mira, yo no sé a lo largo del día cómo va a ir esto, pero de inicio. Si tengo que hablaros de la primera impresión, las quiero todas. Todas. Hay 11 y no sé cómo lo voy a hacer porque si no se quedan en línea al fijo voy a tener que darme un poquito de lo que viene siendo prisa, pero las quiero todas. O sea, esto sí que os digo, si tenéis la oportunidad de ir a un Kiko, ir, meter el dedo y alucinar por vosotras mismas. Porque la experiencia, la sensación, el tacto, la textura, la pigmentación que tienen estas sombras, las tenéis que probar con vosotras mismas porque no os lo puedo explicar. Tenéis que ir a meterle el dedo, al Kiko que sea. Ahora, cuidado, que luego os pasará como a mí y las querráis todas. Yo, de inicio, me iba a traer una para ver qué tal y me traje tres días solo tocándolas. Y ahora que me los he puesto en los ojos y las he combinado con el Long Lasting este... Habéis creado un monstruo. Y por último hemos estado probando la máscara de pestañas. La máscara de pestañas, os tengo que decir que yo no tenía demasiadas expectativas y a lo mejor por eso me ha gustado. Porque a veces cuando tienes las expectativas excesivamente altas, después te pegas un patacazo que no veas. Pero, sorprendentemente tengo que deciros que, por primera vez, y que no sirva de precedente, me ha gustado una máscara de pestañas de Kiko. Porque es que ya, yo ya sabéis que no, que es que no acabo de encontrar la máscara de pestañas de Kiko que me acabe de gustar en exceso. Tengo una de una colección, creo que del verano del año pasado, que es lo que tengo por ahí. Del año pasado, ¿no? De hace dos años o así, de la Task and Sunshine. No sé de qué año era. Que es aún, me parece, una buena máscara, pero no una máscara impresionante. Y esta, me las ha peinado bien. El volumen que deja es muy, muy bonito y bastante volumen. Y, la longitud, que yo pensaba que de inicio no, también está ahí, la cobertura es muy bonita. O sea que, ahora cuando se vaya expresando un poquito más lo que es la fórmula, espero que me guste más. Así que, cuando la pongan barata, porque así me parece cara, porque hay máscaras, y tengo una que me flipa y es súper económica, que ya os lo diré en un vídeo de favoritos que estoy preparando, está muy bien para cuando ponen las márcaras de pestañas a 3,99, que lo hacen bastante a menudo, os la recomiendo. La del Green Me, irá por ella. Y ahora ya sí, llevo un ratazo aquí. Ahora ya dejo el vídeo aquí, ya hemos terminado, el look ha acabado, yo he flipado por un tubo con algunos productos, ya lo habéis visto. Y ahora ya, como siempre os digo, si os gustan este tipo de vídeos, compártelo en vuestras redes sociales y con vuestros seres queridos, que sabéis que a mí me ayudáis un montón. Yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme, estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!